Desde pequeña me gustó la cocina, la gastronomía, el investigar. Vi el concurso como una oportunidad para entrar a ese nuevo mundo, el conocer nuevas técnicas, nuevos ingredientes. Me pareció muy divertido todo, a la vez fue un reto para mí, para demostrarme qué tan capaz podía ser de crear algo nuevo. Virgilio nos ha contado mucho sobre todo el mundo gastronómico, que no solo son la forma de preparación, sino también la investigación, la investigación de los insumos, cómo fusionarlos, los sabores y todo lo relacionado a ello. Lo que a mí me gustó fue que Virgilio nos pudo explicar toda su experiencia en la gastronomía y cómo él, a pesar de que luchó al inicio, pudo seguir. Eso fue para mí muy motivador. Y este concurso les va a ayudar mucho a conocer más sobre las técnicas culinarias, van a dar sus primeros pasos para esta carrera. Yo creo que a través de esta experiencia puedo estar segura de que quiero estudiar astronomía y gestión culinaria. He visto que es algo que me apasiona y que me encantaría hacer por el resto de mi vida. Gracias por ver el video.